Aportar desde la aplicación de la ciencia y la técnica es el denominador común entre estos bisoños. El primer evento científico-técnico de jóvenes del Ministerio de la Industria Alimentaria en Granma es muestra de ello. Innovar, crear y crecerse ante las vicisitudes que se presentan en las unidades de ese sector en la provincia mueve su pensamiento y acción. Gracias a la labor de los jóvenes es que se han podido sacar adelante las dificultades que a veces se presentan en el día a día en las labores productivas, en las gestiones de apoyo a la producción. Este producto por lo general se elaboraba en tanques de 55 galones por el cual se distribuían a todos los organismos, ya decimos educación, comercio. Corría el riesgo con la manipulación de entrar a la vasija para envasar a los distintos envases. Este podría echarse a perder, a fermentarse. Entonces nos dimos la tarea de envasarlo en productos pequeños para hacerlo más seguible a la población. La cita convocada por las brigadas técnicas juveniles incluye recorrido por sitios históricos y otros de riqueza natural como el Jardín Botánico Cupaynicú, tercero en importancia de Cuba, así como visitas a entidades de relevancia en el territorio. Unas 24 ponencias, todas de gran impacto y que actualmente solucionan problemas en las industrias alimentarias de la provincia, las cuales sufren obsolescencia tecnológica, se discuten en el evento. Las iniciativas van desde la recuperación de piezas y medios de transporte, innovaciones en equipos con más de 30 años de explotación, nuevas producciones, alternativas para mejorar la calidad del queso azul, el requesón, la inocuidad de los alimentos, entre otros. Este tipo de encuentros, que ha logrado protagonismo en Granma, no solo permite el intercambio y la socialización de experiencias, sino que consolida el trabajo en dichas industrias, revertido en beneficios para el pueblo a través del quehacer juvenil. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.